En la primera actuación, agentes del destacamento de tráfico de Algeciras interceptaron en San Roque una furgoneta que portaba en su interior un total de 22 garrafas de 20 litros cada una, llenas con 440 litros de combustible en total. El vehículo fue localizado cuando repostaba las garrafas en una estación de servicio de secadero en el término municipal de Casares y posteriormente fue interceptado en la carretera Cádiz 2102 a su paso por la población de Guadiaro en el término municipal de San Roque. Por otro lado, una patrulla de la compañía de la línea prestando servicio fiscal de vigilancia de costas detectó la presencia de una furgoneta estacionada en las inmediaciones del puerto pesquero de la Tunara, concretamente en la zona conocida como Camino Torre Nueva y sin ningún ocupante en su interior. Explica la benemérita que el fuerte olor a gasolina que desprendía el vehículo motivó a los agentes que inspeccionaran el interior del mismo, donde encontraron 37 garrafas de 25 litros cada una llenas con 925 litros de gasolina en total. También encontraron en el interior de la furgoneta teléfonos móviles, pasamontañas, ropa náutica y otros enseres utilizados habitualmente los cambios de tripulación y el habituallamiento de embarcaciones dedicadas al narcotráfico. Las diligencias instruidas junto con el combustible intervenido han pasado ya a la autoridad judicial competente. Gracias. 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 Gracias.